Tomen los objetivos Tomamos A A controlado El enemigo ha tomado C Se acerca un U a V de respuesta Tomamos Bravo B controlado U a V a la espera de órdenes Perímetro establecido a 10 Tomamos C Ubicaciones aseguradas Mantenga en su posición actual H A T R desplegado Perdemos A U a V abandona la zona Los traidores reciben castigos disciplinarios Perdemos Charlie Se acerca un U a V de respuesta U a V en camino Perdemos A Perdemos A Perdemos A H A T R desplegado U a V en camino El enemigo tiene A Tomamos Alfa Se acerca un U a V de respuesta Aliado Se aproxima un Helstor Aliado Tomamos Alfa Perdemos C Tomamos A Nodriza a la espera Jefe Royal Nodriza encima Los traidores reciben castigos disciplinarios Todavía no han ganado Sigan como hasta ahora Dos bajas enemigas U a V en camino Jefe Royal Operador remoto Dicional de línea Cámonos Sigan como hasta ahora Sigan como hasta ahora No Cámonos SeHat 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 Gracias por ver el video.